Los tornados pueden ocurrir en cualquier momento. Saber qué hacer cuando llega un tornado puede salvar su vida y la vida de sus amigos y familia. Infórmese sobre los sistemas de alerta públicos en su área y siga las instrucciones de segura de los funcionarios de emergencia locales. También puede seguir los informes meteorólogos locales o de las redes sociales para obtener información sobre una tormenta. Si se pronostica tiempo severo y se encuentra en la trayectoria de un tornado, siga estos consejos de seguridad. Diríjase inmediatamente a un refugio seguro como una habitación o un sótano. Aléjese de las ventanas, puertas y paredes exteriores. Aléjese de las ventanas, puertas y paredes exteriores. No vaya a refugiarse bajo un puente. Estarás más seguro en un lugar bajo y plano. Tenga cuidado con los escombros voladores que pueden causar lesiones o la muerte. Use sus brazos para cubrir su cabeza y su cuello. Si no puede quedarse en casa y hay un refugio público abierto, siga las recomendaciones de los centros para el control y la prevención de enfermedades. Recuerde, saber el riesgo de tornados en su área y conocer las señales de un tornado son pasos importantes para estar preparado. Para más información, visite alisto.gov.